Un animal milenario camina entre nosotros. Es el Shiba Inu. Un perrito que además de ser adorable. Ha sido un fiel compañero de la humanidad, por más de cuatro mil años. No se sabe con exactitud el significado de su nombre, pero el más aceptado es, Perro Pequeño del Arbusto. Que concuerda bastante con su ternura. Y su personalidad juguetona. En su tierra natal, Japón. Es considerado como monumento natural. Pues durante siglos sirvió como perro de caza. Gracias a su agilidad en los terrenos montañosos. Aunque en la actualidad. Es más bien un perro de compañía. Que mantiene una relación respetuosa con su amo. Y le es fiel para toda la vida. Y es ese nivel de afecto. Lo que hace que los queramos tanto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!